La Escuela de Formación del Actor del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la obra La Zapatera Prodigiosa, del dramaturgo español Federico García Lorca. La puesta en escena está a cargo de José Ignacio Donoso como profesor de actuación. El final del tercer nivel de la Escuela de Formación del Actor concluye con una muestra escénica que en este caso ha sido La Zapatera Prodigiosa, del maestro, poeta, dramaturgo Federico García Lorca. La Zapatera Prodigiosa es una obra emblemática, lorquiana, y fue escrita en 1930. La obra, desde mi perspectiva como profesor de actuación, es una obra que se presta mucho para promover precisamente el trabajo estudiantil. La obra se presentará los días jueves 26 y viernes 27 de enero en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas 30. La entrada es gratuita. Queridos amigos, amigas, jóvenes, público en general, todos ustedes están invitados a las presentaciones que nos restan de La Zapatera Prodigiosa. Todos, todas están invitados. Bienvenidos. La entrada es libre.